¿Han sacado ya algún candidato de unidad? Porque coincidimos en que tiene que haber sobre todo unidad, que cualquiera de los tres que resulte finalmente electo sea apoyado por los otros dos y en eso los tres tenemos esa coincidencia. Ahora bueno pues ya nada más en todo caso ir también poniéndonos de acuerdo en algunos otros aspectos ya prácticamente de campaña. Entendemos este próximo proceso como un proceso complicado que ante todo requiere pues unidad del partido que si la hay entre nosotros tres y esperemos que así podamos también pues conducir un proceso electoral interno y finalmente también el constitucional y que podamos pues otra vez mantener la presidencia municipal de la capital del estado. ¿Es mandar básicamente un mensaje de unidad al respecto? Bueno es mandar un mensaje pero sobre todo entre nosotros el coincidir en muchas cosas en las cuales ya hemos platicado por lo pronto ahorita de momento y hay esa coincidencia para salir unidos cualquiera que sea la decisión. ¿Cuándo serán los tres registros? Bueno ya empieza el 2 de febrero esta precampaña y dura un mes entonces ahí es donde nosotros ofertaremos los proyectos y lo que queremos hacer como presidentes municipales y bueno la idea de juntarnos a platicar los tres es que cualquiera de los tres da un perfil que se requiere para ser presidente municipal y decirles que efectivamente en el PAN desde que yo me acuerdo de que entre el PAN siempre hay conflictos al interior es como la familia los hermanos que se pelean pero finalmente llegamos a un buen arreglo y aquí garantizarle a la ciudadanía que cualquiera de los tres le vamos a levantar la mano al que haya sido el que garantice ganar afuera el pleito adentro no hay tal no tenemos problema si hay roces de repente entre nosotros porque es natural pero afuera es donde queremos mandar ese mensaje y cualquiera de los tres va a ser un excelente papel como presidente municipal va a ser una campaña también difícil porque no vamos a pelear contra Morena vamos a pelear contra el PRI el PRI si ustedes se fijan todos los candidatos que andan del otro lado son del PRI no son de Morena son del PRI y por ahí sale un ex gobernador también apoyándonos entonces esto es la idea de que cualquiera de nosotros va a ser un excelente papel como presidente municipal bueno primeramente mandar un mensaje de unidad hacia adentro del partido decirles a los panistas que estén tranquilos donde la decisión del que sea el hombre la mujer que encabece los esfuerzos del partido acción nacional será recompensado pero sobre todo apoyado por todos los panistas a los ciudadanos también darles un mensaje de unidad el partido está consciente de su de su importancia somos gobierno en el estado somos la segunda la primera oposición en el país y tenemos esa gran responsabilidad y presentaremos pues los mejores perfiles hombres y mujeres en todo el estado para brindarles una propuesta seria responsable pero sobre todo de seguir el cambio en esta vía de cambio en el caso mío particular yo esperaré los tiempos de mi partido que salga la convocatoria y tomaré una decisión pero decirles a mis compañeros a Jorge Salón Alfredo Herrera que en mí encontrarán siempre la mano amiga el respaldo el apoyo y por supuesto que en su momento bueno decidiré pero también mandales un mensaje a esos panistas que ya tienen otros intereses en otros partidos con otras figuras personalidades bueno que decirles que les vaya muy bien les agradecemos todos estos años de militancia pero que bueno el pan sigue fuerte la mayoría de los liderazgos aquí lo ven los que ahorita pesan y muchos más que están que están haciendo y viendo el partido de manera activa bueno son los que nos quedamos y los que le presentaremos la batalla para esta elección la batalla para esta elección